Transparencia y Gestión en la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña para llevar la cobertura a ustedes de un evento de la Unión Nacional de Mujeres Municipalistas, doctora. Así es, es un evento que más que nada trata de vincular a la mujer con el tema empresarial, con el tema de negocios y estamos aquí desde Compras Públicas para conversar con ellas las oportunidades que hay a nivel de los municipios para las mujeres que quieran ser proveedoras y sobre todo buscando su apoyo para llegar a las mujeres en el territorio como está trabajando la Dirección de Contrataciones Públicas en este año. Por supuesto, doctora. Esas mujeres municipalistas, alcaldesas en municipios, en las provincias, en localidades, pero también las vicealcaldesas, las directoras de municipios distritales y por supuesto las subdirectoras que hoy se encuentran en este evento y que nos hablan sobre el liderazgo en esos pueblos, sobre el emprendimiento, sobre el desarrollo económico que tienen las mujeres micro, pequeñas y medianas empresas en sus localidades. Claro, ahí nosotros tenemos un gran reto como Dirección de Contrataciones Públicas y como gobierno de llegar a cada una de esas mujeres empresarias, emprendedoras, micro, pequeñas y medianas empresas, ya sean que estén lideradas por mujeres o no, porque lo que queremos es que aprovechen la oportunidad. Nosotros no solamente trabajamos mostrándole cómo venderle al Estado, le ofrecemos asistencia técnica, sino también que vamos identificando aquellos problemas que no son de negocio en sí, sino que tienen que ver mucho con la actitud que toma la mujer frente a cualquier cosa que emprende y sobre todo cómo puede llevar su negocio adelante sin descuidar ese trabajo que hace en el hogar, ese acompañamiento de la familia y sobre todo cómo involucrar a esos hombres en todo lo que las mujeres tenemos que hacer en nuestros hogares para nosotras tener también tiempo disponible para poder ayudar al desarrollo de la familia. Conversaremos con estas alcaldesas, líderes en sus municipios, sobre ese desarrollo económico que lo pueden realizar a través de las compras y contrataciones públicas. Nosotros decimos, sin ánimo de ponernos de ejemplo, verdad, pero nosotros decimos que para trabajar el tema de género a propósito del 8 de marzo y del mes donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, lo que decimos que debemos hacer en la administración es hacer con lo mismo que tenemos más. Es decir, nosotros en compras públicas que hemos hecho con la misma gestión que tenemos que hacer para que esas compras puedan ser suplidas por pequeños proveedores, mujeres y sectores productivos, estamos nosotros trabajando todo el tema de género porque la Estrategia Nacional de Desarrollo establece como un tema transversal el género y el medio ambiente. Entonces, si usted trabaja en la administración, ya sea en el gobierno central, descentralizado o en los gobiernos locales, sepa usted que en cada centavo que gaste para ofrecer obras, bienes o servicios a la comunidad, tiene que incorporar esos dos elementos, el elemento de género y el elemento medioambiental. Y usted verá cómo con los mismos recursos puede hacer muchísimo más. Así es, señores. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, estaremos conversando con las alcaldesas municipalistas. Ya volvemos. ¿Conoces la nueva herramienta que tenemos para facilitar el acceso al mercado público? ¿Quién no? Pues déjame presentarte la aplicación Compras R.D. Es una herramienta creada por la Dirección General de Contrataciones Públicas para facilitar el acceso a más de 75,000 oportunidades de negocio desde la palma de tus manos. Con esta herramienta puedes ver todo lo que está comprando el Estado Dominicano y además puedes filtrarlo por institución, por rubro o por modalidad de compra. Además de esto, puedes también configurar las notificaciones en tu celular o en tu tablet para así recibir las notificaciones todos los días. Te invito pues a que te unas al mercado público dominicano y aproveches estas oportunidades de negocios que el Estado tiene para ti. Vemos hoy el desarrollo económico que la mujer viene logrando. Vemos que cada día más tenemos más mujeres capacitándose, estudiando, laburando, trabajando. Que se está dando cuenta la mujer que no solo es para estar en la casa, sino que desde su labor, desde su sitio de trabajo puede aportar su granito de arena hacia la equidad, hacia la igualdad, hacia el desarrollo económico de nuestro país. Lo primero que tiene que hacer una mujer es decir, yo puedo. Cada día más debemos integrarnos a los trabajos creativos, a los trabajos de producción de riqueza, pero también a disfrutar de esas riquezas que creamos a través del hogar, haciendo mejores ciudadanos a nuestros hijos. No importa que tú seas alcaldesa, no importa que seas vicepresidenta de la república, siempre ese rol de madre no hay nadie que te lo quise. Y aparte que nosotros tenemos esa tendencia al cuidado. Oigan qué linda es la mujer, la mujer se alegra de levantarse temprano a las 5 de la mañana, de trabajar hasta las 7 porque le queda el día entero para seguir trabajando. La mujer no importa que gane 2 mil pesos, pero con esos 2 mil pesos, como me dicen muchas de ellas, mire con eso yo saqué mi estufa, con eso yo pagué la cama, con eso ya yo tengo mi nevera. Y el colmado me fría, porque la mujer cuando le llega esos 2 mil pesitos, ella lo esparce, lo hace rendir. Hay cosas bellas y hermosas. La mujer puede estar embarazada y va a su trabajo. La mujer le puede doler la cabeza y va a su trabajo. En la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicana, seguimos avanzando sobre el tema de que la mujer cada día se empodere. En la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos hacer conciencia de que la mujer cada día debe empoderarse más, trabajar, desarrollarse, capacitarse y tener sueños y metas y seguir siempre hacia adelante. Gracias amigos por continuar con nosotros en esta ocasión y como dijimos al inicio del programa, nos encontramos desde la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña, donde hoy se desarrolla lo que es el evento Mujeres Emprendedoras en la Construcción para el Desarrollo Económico. Este evento, como dijimos, está organizado por la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas y en este momento me acompaña en el SET la arquitecta Aura Saldaña, quien es su presidenta. Ella es la alcaldesa del municipio de Sabana de la Mar. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a Transparencia y Gestión, un espacio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas. Cuéntenos, arquitecta, este evento de la Unión de Mujeres Municipalistas en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Buenas noches. Como de costumbre, la Unión de Mujeres Municipalistas realiza su actividad en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hoy, dedicado a la mujer emprendedora, a la mujer de trabajo, a la mujer que cada día pone su granito de arena en favor del desarrollo económico del país. ¿Cuántas mujeres agrupa esta unión? La Unión de Mujeres Municipalistas agrupa a todas las mujeres electas en la República Dominicana en el nivel local. Es decir, alcaldesas, vicealcaldesas. Alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, vocales, directoras de distritos municipales, subdirectoras, todas las electas en el nivel local. Y, ¿cuál es el trabajo que desarrolla la organización en favor de estas mujeres? El empoderamiento político. Cada día trabajamos porque más mujeres lleguen a la vida municipal, porque se respeta el derecho de la mujer estar en los espacios de toma de decisión. Muy bien. ¿Por qué elegir el tema? Lo tengo aquí en lo que tiene que ver el programa para desarrollar en el día de hoy. Mujeres emprendedoras en la construcción del desarrollo económico. ¿Por qué elegir este tema? Quisimos elegir este tema porque, como tú sabrás, la conmemoración del Día de la Mujer se da en base a los reclamos de las mujeres por mejores salarios, por tener derecho al voto, por tener un trabajo digno. Y desde esa época, la mujer viene luchando por el derecho al trabajo. ¿Y qué da el trabajo? Da desarrollo económico. Y hoy estamos en busca del desarrollo económico de la mano de las mujeres municipalistas del país. Hoy, como tú verás, firmaremos convenio con la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia y también Convención Mundial. Pero, ¿qué queremos con esos convenios? Queremos apoyar a las mujeres y que los gobiernos locales dirigidos por mujeres apoyen a las mujeres en su municipio. Porque mientras más mujeres están capacitadas, están decididas a trabajar, aportan más al desarrollo económico, tanto de la familia como del país. Muy bien, arquitecta. En la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, cuando nos llegó la invitación y cuando vimos el tema, en este caso específico, la recibió nuestra directora general, la doctora Yocasta Guzmán Santos, y quien en este momento no está en el set porque acostumbra realizar el programa con nosotros, pues va a ser parte, una de las ponencias principales de este evento. Cuando vio el tema, dijo no, no, pero este es el tema también de la dirección. Lo compartimos con la Unión de Mujeres Municipalistas y es un tema de suma importancia. Y así se ha venido trabajando en la dirección estos años. El empoderamiento económico de la mujer, que tenga un desarrollo económico, la mujer dominicana, a través de las compras y contrataciones públicas. Y, arquitecta, ustedes en los municipios, en las provincias, tienen un importante trabajo porque con las compras públicas de sus municipios, de sus ayuntamientos en las provincias, ustedes pueden tener desarrollo económico. Claro, así mismo es. Dar siempre la oportunidad a la mujer, al trabajo que realiza, que sientan el apoyo, también facilitarle la capacitación para que día a día puedan ejercer un mejor trabajo y dar mejores servicios. Bueno, con relación a la capacitación de la mujer en lo que tiene que ver compras y contrataciones del Estado con relación a la ley 340-06, pues déjeme decirle que las mujeres están capacitadas un 12% por encima del hombre. Es decir, dentro de las cinco provincias con mayor número de mujeres proveedoras, hay un 12% adicional que el hombre que se capacita. Enhorabuena. Enhorabuena. Eso significa que más mujeres van a salir exitosas en un proceso de compra, en un proceso de contratación. Porque ya ellas saben cómo se dirige, cómo llevar un proceso, cómo participar en una licitación, cómo impugnar y cómo participar, cómo tocar esas puertas para luego de que tengo la adjudicación, poder cobrar también. Pues desde la Unión de Mujeres Municipalistas agradecemos ese gran trabajo que viene realizando a la doctora Yocasta Guzmán Santo en el beneficio de nuestras mujeres. Nosotros agradecidos de ustedes y cuente con el apoyo de la dirección en todo lo que respecta el desarrollo económico de la mujer. Para finalizar, este evento, ustedes lo están organizando con otras entidades, con otras organizaciones. ¿Podría, arquitecta, por favor, indicarnos cuál otras instituciones están en el desarrollo de este evento con ustedes? Todas las instituciones municipalistas y además la dirección de programas especiales de la Presidencia y Visión Mundial, con quienes firmaremos convenios de colaboración mutua para el desarrollo económico de la mujer. ¿Algunos proyectos que tenga la Unión de Mujeres Municipalistas? ¿Algunos trabajos que tengan en carpeta para continuar con el desarrollo de las mujeres, la capacitación, el liderazgo? Sí, ahora mismo las mujeres municipalistas estamos trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos aportar nuestro pasado congreso, lo acabamos de realizar en temas, en torno a algunos objetivos de desarrollo sostenible específicos, como son la protección del medio ambiente, la resiliencia de las ciudades, cero hambre. Y estos son temas, son de la línea de trabajo de un mundo, porque vemos que desde la municipalidad es que tenemos que trabajar de abajo hacia arriba para que las metas se puedan cumplir. Así es, lo que le decía anteriormente, ustedes como mujeres líderes, como mujeres funcionarias de su pueblo, como mujeres que gerencian toda la administración local en sus pueblos, municipios y provincias, tienen la responsabilidad, tienen el trabajo por delante de desarrollar económicamente a sus pueblos, a sus comunidades, a sus mujeres empresarias, a las MIPIMES. Así es. ¿Algo más, arquitecta, que quiera agregar antes de finalizar con esta entrevista para el programa de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas? Agradecerte a ti, a la Dirección de Compras, a doña Yocasta, que nos haya invitado a estar en su programa y que haya cedido a esa participación en este evento. Muchísimas gracias. Esperamos que esta no sea la primera vez y que luego venga al programa de la Dirección en Estudio y pueda compartir con nosotros y los amigos televidentes cuál fue el resultado de este gran evento en el día de hoy. Muchas gracias. Señores, continuamos. Después de la pausa, tenemos otra invitada muy importante en este evento de Mujeres de la Unión Dominicana de Mujeres Municipalistas Dominicanas. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Nosotros, como dijimos, conversamos en esta ocasión con una mujer muy importante de esta Unión Dominicana de Mujeres Municipalistas. Nos encontramos con Teresa Hinoa. Ella es alcaldesa del municipio de Cotuy. Bienvenida, alcaldesa. Muchas gracias. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias a Dios. Nosotros la invitamos para que conversara con nosotros por el liderazgo suyo en la unión de mujeres municipalistas. Háblenos, por favor, respecto a la mujer líder, a la mujer emprendedora. Bueno, te agradezco que me haya invitado. Realmente yo pienso que en nuestro país y en toda parte del mundo la mujer se está superando. Si vamos a las universidades, por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tenemos la Universidad Coteco, que es la segunda estatal en el país, y el 85, a veces hasta el 89% de graduandas son mujeres. Excelente. Yo pienso que la mujer líder ahora está teniendo un espacio en la sociedad que no nos lo han dado, nos lo hemos ganado. Y hemos estado trabajando fuertemente para que, como te dije, ese espacio que nosotras teníamos que tener, que hoy ya lo tenemos, siga cada día siendo más importante dentro de la sociedad dominicana. Porque la mujer tiene muchos roles. La mujer nada más no es cera malcasa. Ahora profesionales, políticas. Claro. Por ejemplo, en el Poder Judicial, allá tanto la procuradora fiscal como también la procuradora de niños, niñas y adolescentes. Mujeres, en el caso específico de Cotuí. Y a nivel nacional también la mujer está avanzando y está tomando posiciones importantes dentro del gobierno, dentro del empresariado y dentro de la sociedad. ¿Cuáles son los proyectos que lidera usted en el municipio de Ocoa? Cotuí. Cotuí. Trabajo importante en el área gubernamental. Pero antes de eso, yo soy educadora. También eduqué muchos, que hoy ya son profesionales. También soy abogada. Y entre tantas cosas, uno ha logrado abrirse camino. Hoy estoy liderando el gobierno local, soy la alcaldesa, y tenemos muchos proyectos en favor de toda la municipalidad, pero muy especialmente en favor del sector de nosotros. De la mujer. ¿Y cuáles son estos, alcaldesa? ¿Podría mencionar algunos de estos proyectos en favor de la mujer en su municipio? Sí, nosotros estamos preparando a las mujeres. Tú sabes que sin preparación no hay nada. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de beca y la mayoría son mujeres. Las promotoras que tenemos en las calles son mujeres. A través de Infotec la estamos preparando. Conseguimos ahora que se apertura a la oficina de no violencia contra la mujer. Y estamos trabajando en varios grupos sociales que son liderados por mujeres. En el plan, por ejemplo, de Quisqueya Aprende Contigo, que yo inicié desde el 2012 cuando era gobernadora, la mujer está jugando un rol importante. La mayoría de las personas que están educando son mujeres. Entonces yo pienso que sí que gracias a Dios se ha entendido que la mujer debe jugar un papel importante en la sociedad. Claro, claro. Ustedes desde el municipio han tenido acercamientos con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas en el entendido de llevar las compras del municipio más transparentes, de darle oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio. ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, gracias a Dios que existe esa oficina y esa ley de compra y contrataciones. Bueno, nosotros desde antes de asumir como alcaldesa hemos estado trabajando, el encargado de comprar de nosotros, desde antes, como te dije, de tomar posición, ya lo tuvimos en contacto y vino aquí a la dirección a tomar un entrenamiento. Luego fueron allá con todo el personal y le hemos estado dando seguimiento. Todo lo que hacemos, gracias a Dios, hasta ahora, apegado a la ley y cualquier dudita que tengamos, pues inmediatamente llamamos porque nosotros lo que queremos es transparencia. Estamos totalmente de acuerdo con la transparencia y hasta ahora, como te dije, todos los procesos, ustedes como oficina de compra y contrataciones, nos lo han validado al 100%. Qué bueno, qué bueno. Alcaldesa, para finalizar, recomendaciones a la mujer dominicana en el día de hoy. Esa mujer, no solo la de Cotuí, la mujer dominicana. Bueno, no le voy a hacer una recomendación solo en el día de hoy, que estamos celebrando este evento aquí de las mujeres municipalistas, sino todos los días de su vida. La mujer es un ser muy importante, la mujer es un ser que debe valorarse primero, ella misma, seguir trabajando, seguir abriéndose camino. Yo soy de la que pienso que a nosotros no nos deben dar espacio, que nosotros debemos ganar nuestros espacios, como hasta ahora lo hemos hecho, que tenemos la capacidad de competir con cualquier rol en la sociedad que lo pueda hacer el hombre, que no queremos estar delante ni detrás, queremos estar al lado, justo al lado. Y yo pienso que hemos avanzado bastante, que a la mujer que siga importantizándose, sobre todo que se quiera primero ella misma, y que después entonces quiera a los demás, porque si nosotras mismas no nos valoramos, pues entonces ese valor no nos lo va a dar otro. Primero nosotros y luego trabajar para que nos sigan valorando. Muchísimas gracias, doña Teresa Hinoa, alcaldesa del municipio de Cotuí, que nos acompañó en este momento. Importante mensaje. Gracias a ustedes por la invitación. Queremos estar justo al lado, ni delante ni detrás. Justo al lado. Justo al lado. Muchísimas gracias. Éxitos en todos los proyectos que puedan desarrollar. Gracias a ti y gracias por tomarnos en cuenta para esta importante entrevista. Muchísimas gracias, señores. Continuamos con otras mujeres municipalistas desde este evento, Mujeres Emprendedoras en la Construcción de un Desarrollo Económico. Yo siempre quise que en mi país las cosas se hicieran como de manera clara y que uno pudiera, todo el mundo, hubiera oportunidades para todos. Y eso ha pasado. Cuando nosotros nos acercamos por primera vez a la DGSP, nos dieron la información de cómo podíamos impulsionar en esto. Nos explicaron cuáles eran los procesos. Yo me entusiasmé. Empecé a remodelar la panadería. Me sentí sumamente emocionada. Me sentí muy agradecida de Dios y de la oportunidad que el gobierno me da. Y eso facilita que yo contribuya con el crecimiento, ¿verdad? A nivel social, porque si le doy empleo a más personas, pues más personas pueden tener más ingresos. Me siento altamente agradecida por la DGSP, principalmente por la transparencia en que se ha manejado todo este proceso. Cuando ganamos nos sentimos muy contentos. Sentimos que una gran puerta se abría. Y yo pude, tú también. Gracias amigos por continuar con nosotros en este espacio transparencia y gestión. En este momento nos encontramos con uno de los funcionarios que trabaja en todo el territorio, que lleva, que pasa de la planificación a el accionar en todo lo que respecta a los programas de la presidencia de la república. Nos encontramos con el licenciado Domingo Contreras, él es el director general de la oficina de programas especiales de la presidencia de la república. Bienvenido a Transparencia y Gestión. Bueno, muchísimas gracias. Ya he estado como televidente, ahora estoy aquí. Para nosotros es un honor. Para mí es un gusto poder, bueno, intercambiar con los amigos que nos están viendo. Bueno, las cosas que están ocurriendo a lo largo y ancho del país en este compromiso que el presidente Medina ha tenido para impactar las políticas sociales del país. Así es, y en esta ocasión nos encontramos justamente en un lugar donde se está desarrollando un evento con las mujeres municipalistas. Y en este evento de la Unión Dominicana de Mujeres Municipalistas se ha firmado un acuerdo. Un acuerdo que va a traer más desarrollo, más empoderamiento económico para la mujer en cada uno de sus municipios. ¿Qué representa este acuerdo para ustedes? El papel de la madre o en su rol de estudiante o en su rol del mundo laboral, dándole un ámbito de tranquilidad en el cuidado de sus niños. Ha sido una de las políticas que el gobierno ha apuntalado. Todo el tema de la TAN descendida, que tiene dos ámbitos muy directos hacia las madres. En el sentido de darle la tranquilidad de que sus hijos están en esos horarios que todavía, ella está en el ámbito laboral, están protegidos, están cuidados, pero están desarrollándose apropiadamente. Y además del ámbito de la alimentación, que es siempre una de las grandes preocupaciones de las madres respecto a sus hijos. Pero en todo el ámbito laboral, por ejemplo, en el caso del liderazgo femenino en los municipios para nosotros, es sumamente importante. Porque ya viene creciendo este liderazgo de las mujeres vinculado al desarrollo local, con los grupos productivos, pero también en la cadena de hacer, atender diversos ámbitos. La formación técnico profesional, el tema de la alfabetización, que para nosotros es sumamente importante. El regreso de los muchachos a la escuela, la prevención de embarazos en adolescentes. Hay una iniciativa muy particular de los programas especiales que llamamos Puntos Culturales, que está hecho alrededor de la música. Tanto en forma de grupos musicales como en el baile. Y las evidencias que tenemos, tres años después, es que las jovencitas que entran de 14, 15, 16 años, se dirigen a construir su sueño o a la universidad en otros estudios, habiendo superado esa etapa difícil, donde realmente el embarazo en adolescente se constituye en una de sus trabas para alcanzar más rápidamente estas metas. El programa de programas especiales de la presidencia tiene programas, proyectos con mujeres en todo el territorio. Y usted de manera particular, a través de la Fundación Atabey, tiene también programas especiales con las mujeres. ¿Podría darnos algunos detalles sobre estos proyectos? Mira, por ejemplo, todo el tema de la alfabetización, que es uno de los, digamos, de los lastres, de las dificultades que han tenido la sociedad dominicana por años. Sí. El 68% de las alfabetizadas son mujeres. Pero más de ese universo, el 60% que ha continuado estudiando son mujeres. Este es un momento estelar. Por ejemplo, nosotros los otros días, la mayoría de los alfabetizadores, estamos hablando ya en cerca del 90% son mujeres, que a la vez son las estudiantes de pedagogía. Ahora que estamos haciéndole un reconocimiento de cinco puntos por su prestación de acompañarnos a la superación del analfabetismo en el país, nos damos cuenta cómo todo ese ámbito social está ocupado por mujeres. Todo el tema de los animadores sociales, todo, por ejemplo, el programa del cuidado de la salud de forma preventiva, con estilo de vida saludable, alrededor de la música, la zumba, la alimentación, son mujeres. Pero lo importante de esto es que esta nueva forma de cuidar la familia y de cuidarse, cuando son las mujeres que lo asumen, porque las mujeres son transversales, tiene un impacto, en toda la familia, porque como las mujeres llevan el liderazgo de la alimentación, de la salud de la familia en gran medida, cuando ellas cambian un estilo de vida, eso también impacta a la familia. Entonces, todos estos programas, los programas también de formación técnico profesional, los programas de apoyo a las pequeñas iniciativas, todo el tema de la atención a la primera infancia, que son parte de nuestras responsabilidades, son programas que en este momento, en el territorio, está moviendo una mayoría de las mujeres, que son las que asumen el liderazgo de estas acciones sociales. Y que luego se empoderan económicamente. Absolutamente. Este impacto se va traduciendo hacia la economía, porque hoy la economía es una economía del conocimiento, de la preparación. En la medida en que avance en tu formación, las oportunidades se van abriendo. Y sobre todo porque el gobierno, desde Compras, y ustedes son un ejemplo vivo de ello, al democratizar el presupuesto, la accesibilidad de poder hacer ofertas, servicios, estas capacitaciones, este movimiento hacia el mundo de iniciativas, está teniendo un enorme impacto. Y las mujeres son las que más se sienten llamadas en este momento a asumir ese reto. Nosotros con ustedes tenemos un trabajo en coordinación. ¿Podría conversarnos un poquito del trabajo que están trabajando los programas especiales de la presidencia junto con la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas? Mira, nosotros tenemos dos hábitos muy particulares que son muy importantes. Uno, está al lado de una tarea que no hemos dado, que es Dominicana Limpia, que es la necesidad de pasar del caos de la basura a la industria de los residuos sólidos. Construir una cultura entonces implica que alrededor de esto se tiene que construir alianza público-privada, hay unos aportes del gobierno, hay unos aportes al sector privado, hay que encontrar los ámbitos del cumplimiento de las normativas, de hacer esto de la manera transparente, democrático, abierto, generar las reglamentaciones que no se han tenido con anterioridad, crear una garantía jurídica para que las personas que vengan a invertir en estos ámbitos, como son inversiones a largo plazo, tengan toda la seguridad jurídica. Y para eso pasa por el proceso claro de adjudicación, de concepciones, y yo creo que no hay mejor camino que transitarlo conjuntamente con la Dirección de Compras y Contrataciones, porque aquí también vamos a tener inversionistas nacionales, pero también extranjeros, que requieren que el país se invista de esta seguridad jurídica. Y por eso también le agradecemos a la doctora Yocasta que se ha involucrado de esta manera. Ella lo venía haciendo desde antes, venía reclamando que ya era necesario que desde el ámbito municipal, en el tema principal, que ocupa el 70% tanto del presupuesto como de la valoración de los ciudadanos, que es el tema del manejo de la basura o de los residuos sólidos. Entonces, aquí se requiere un ámbito de mayor participación de la Ley 340, de compra y contrataciones, para nosotros crear ya una dinámica de transparencia alrededor de toda la línea de costos, de contrataciones, de concepciones, adquisiciones, que implica todo este ámbito del manejo de los residuos sólidos. Yo creo que con esa breve explicación usted queda comprometido a volver al espacio a desarrollar todo este tema. Antes de despedirlo, licenciado Contreras, importante que nos diga para usted, ¿cuáles son los retos que usted visualiza que tiene la mujer de hoy en día? Mire, yo pienso que la mujer ya es la adquisición de un ámbito de mayor poder, pero sobre todo también de un movimiento de la mujer hacia el ámbito del conocimiento y de un reconocimiento de ello, que ya yo lo veo acercándose cada vez más. Es decir, nosotros veremos en los próximos años de la República Dominicana un despliegue de la mujer del ejercicio, de todo el conocimiento en todos los ámbitos, desde la universidad hasta el propio poder ejecutivo. Eso se ve claro de ese empuje que en la base va ocurriendo, debe derramarse en todo el seno de la sociedad dominicana. Yo creo que debemos colocarle al país que tiene como nombre de mujer, República Dominicana, también esa posibilidad de que la mujer también en algún momento dirija todos los ámbitos del país. No pudimos cerrar de otra mejor forma. Agradecemos al licenciado Domingo Contreras, director general de la Dirección de Programas Especiales de la Presidencia de la República, que hoy nos ha acompañado, luego de participar en un evento de la Unión Nacional de Mujeres Municipalistas, titulado Mujeres Emprendedoras en el Desarrollo Económico. Muchísimas gracias por acompañarlo y reiterada la invitación en un momento ya para poder desarrollar otros temas que se trabajan en conjunto con la dirección. Gracias. Gracias a ustedes amigos. Volvemos en unos segunditos después de esta pausa. En compras públicas se ha democratizado el presupuesto para que le llegue a la gente donde lo necesita. El sector que más se ha beneficiado en estos cinco años es el sector construcción, sin lugar a dudas, porque junto con toda la política educativa ha estado la construcción de escuelas. Pero junto con la construcción de escuelas, el mobiliario escolar, todo lo que tiene que ver con el desayuno y también con el almuerzo escolar. Tenemos todos los días decenas de licitaciones publicadas y procesos. Cuando llegamos teníamos muy poco, apenas 5.000, y nosotros terminamos con más de 284.000 procesos publicados a diciembre de 2016. Esto ha permitido que llegue bienestar a la gente. A bienestar porque lo que la gente necesita es oportunidad y nosotros estamos llegando a ellos para que la tengan. Gracias, amigos, por continuar en este espacio en Transparencia y Gestión, un espacio dirigido para conversar sobre los temas de la administración pública, pero también para hablar con líderes. En este momento nos encontramos conversando con una mujer líder, líder que ha sabido traspasar esos perímetros de su provincia, de su municipio, San Juan de la Maguana. Nos encontramos con la arquitecta Janoi, alcaldesa de San Juan de la Maguana. Bueno. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por darme la oportunidad de compartir con todo el auditorio de este programa. Contenta. Qué bueno. Ha participado usted en el evento Mujeres Emprendedoras en la Construcción del Desarrollo Económico. Usted, como lo dije al inicio, y estoy segura que así lo comparten las personas que nos están mirando en este momento, es líder. Es una mujer que cuando habla, que cuando llega a algún lugar, se siente que llegó la alcaldesa de San Juan de la Maguana, la arquitecta, la mujer profesional, la mujer de trabajo y de negocios, porque también una mujer de negocios. ¿Cómo se siente en este evento? Bueno, lo que vivimos esta mañana fue maravilloso, porque pudimos compartir con mujeres de la talla de Doña Melba Grullón, de Doña Meri de Marrancín, de Doña Melba Grullón, de Doña Elena Villella de Paliza, entre muchísimas mujeres valiosas. Qué bueno fue poder ver esa actividad, Doña Yocasta Guzmán, claro está, y ver cómo apoyaron a las mujeres que están empoderadas, sobre todo en el territorio del ámbito local. Fue una actividad maravillosa, una actividad donde nosotras éramos las protagonistas. No es tan fácil tú lograr ser, como mujeres ser protagonistas de todo, protagonistas como por cinco horas. Arquitecta, y usted habla de que la mujer es ser protagonista. ¿Cómo logra la mujer ser protagonista? Usted, por ejemplo, en San Juan de la Maguana, ha llegado al nivel donde muchas mujeres quisieran ser la alcaldesa, y por muchos años se ha mantenido dirigiendo la gestión de este lugar, de esta provincia. Bueno, nosotros primero iniciamos un trabajo social. Yo vengo de ser de la selección de Minibasque, de ser la reina de la patronal, de ser la primera actriz, primera valerina, arquitecta que hizo grandes obras en la ciudad, y de esa entrega. De pronto, un día, siempre estuve en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre trabajé para otros hombres, y lo asumí como normal. Y un día le digo a mi marido, ¿qué te parece si yo aspiro a síndica? Que era en ese momento. Y él me dijo, tú puedes, yo te conozco, yo sé que tú lo vas a hacer bien. Y me dijo, y además de eso, tú eres mi líder. Ese, ese, ver hacia adentro y decir, yo puedo, es como, como la gotita que rebosa el vaso, entre la oportunidad de tu mujer, tú como mujer, que has tenido siempre tus capacidades, ponerla a flor, a que la conozcan. Y empecé a decir, aspiro a síndica, aspiro a síndica, y todo el mundo dijo, ella está loca, ella quiere que le regalemos una regiduría. Pero yo dije, yo puedo, y empecé a trabajar. Y claro, todo lo que usé, porque la mujer tiene un don, que lo tenemos que saber usar. Alguien me decía, cuando yo estaba construyendo la catedral, me decía, ¿y cómo tú puedes manejar tantos hombres? Yo digo, las mujeres tenemos dones diferentes. Lo que no conseguimos por la fuerza, lo conseguimos por el cariño. Le decimos, ay, manito, termíname esa obra, que la necesito para hoy. Y eso que tenemos las mujeres, tenemos que ponerlo a favor de la oportunidad. Yo le digo a las mujeres, que las mujeres no entendemos. Y es lo mismo de proveedores. ¿Por qué si todos podemos ser proveedores? ¿Por qué pocas mujeres? Porque aquí las mujeres no asumimos que podemos. Por ejemplo, y yo se lo pongo de ejemplo, si para alcalde hay un solo puesto, ¿por qué compiten 19 hombres y ninguna mujer? Si de esos 19 hombres, 18 van a perder. ¿Por qué no perdemos también 18 mujeres, pero hicimos nuestra valla, y nos hicimos visibles? Eso es lo que importa. Yo le digo a las mujeres, miren, sean jefas de los que venden verduras. Si hay una elección para elegir a los que venden verduras, armemos una plancha, sentémonos, seamos cómplices, y dividámonos el poder. No dejemos que los hombres dividan el poder a base de nosotras. Así es. Y eso es lo más importante, que nosotros veamos que podemos. No importa el escenario donde estemos. ¿Cómo es posible que nosotros seamos las protagonistas en los hogares? ¿Cómo es posible que nosotros sigamos criando niños de una manera, niñas de otra manera? Le celebramos al varón que tenga tres novias, y a la hembrita. No, al varón no se le puede celebrar que tenga diez novias. ¿Por qué? Porque no se habla, y los hombres le tienen miedo a ese tema como el diablo a la cruz. No se habla de las infidelidades, que son fenómenos causantes de mucha violencia intrafamiliar. Claro. ¿Por qué? Porque nos han educado diferentes, pero nosotras las mujeres somos las que seguimos educando diferentes. Es decir, hay que cambiar la educación en nuestro país. Sí. Tenemos que cambiar la educación, que normalmente, penosamente, un 60%, 70% recae en las mujeres, y sabemos que hay una gran mayoría de hogares en nuestro país, de madres solteras, que son padre y madre, entonces con más razón, no es posible que si somos padre y madre, en muchos de los hogares, cada vez haya más violencia. Así es, así es. Hay que revisar. Tenemos que revisarnos. Las mujeres nos quedamos mucho, pero también tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cuáles proyectos tiene Hanoi, la arquitecta Hanoi, en los siguientes meses? Porque apenas estamos en el mes número 3 del año. ¿Cuáles son los siguientes proyectos que van a encauzar? Bueno, el presupuesto participativo, para mí, es muy importante, y ahí siempre la participación de las mujeres es fundamental, porque las mujeres en los centros de madre, de las juntas de vecinos, las mujeres son protagonistas del auditorio, pero de la mesa principal ellas no están ahí. Es lo mismo, se repite, se da muy a menudo. Y yo siempre que doy una charla sobre mujer y política, les presento una imagen, donde la única mujer que está en la mesa principal soy yo, que soy invitada, pero en el auditorio el 98% son mujeres. Y yo les digo, ustedes ven, ustedes tenían que estar en esa mesa. ¿Y cómo cambiamos esa realidad? ¿Cómo lo podemos cambiar? De que en una mesa principal, por casualidad hay una, pero quizás en algunas no hay ninguna mujer, y el auditorio está compoblado de mujeres. ¿Cómo cambiamos eso? Primero las mujeres tenemos que cambiar, porque es que a veces las mujeres queremos ser la flor de la mesa. Y dicen, yo era la única mujer que estaba ahí. Y nosotros tenemos que cambiar y decir, yo quiero muchas mujeres a mi lado. Porque las mujeres tenemos que dejar de competir entre nosotros. Las mujeres tenemos que unirnos. Y como yo decía, en esa complicidad, como en una foto que yo vi entre Michelle Bachelet y Dilma Rousseff, esa complicidad que nos permita a nosotros empoderarnos realmente. Y los hombres, señores, los hombres, no es que ellos no quieran ceder el espacio, somos nosotras las que se le hemos cedido. Aunque se dice que las mujeres no trabajan, pero que el trabajo doméstico es un trabajo grande, también se dice que el día que nos paguen por el trabajo doméstico, entonces los hombres lo van a querer hacer. Bueno, que empiecen a pagar para que nos vayamos dividiendo una parte. Usted me da el presupuesto participativo, y ahí se va refiriendo un poco a toda la gestión administrativa del ayuntamiento. ¿Cómo maneja el ayuntamiento de San Juan de la Maguana? ¿Cómo plasma las oportunidades de negocio a las mujeres, a las micro, pequeñas y medianas empresas, a través de las compras públicas, que es justamente como se llama en la conferencia que hemos participado en el día de hoy, Desarrollo Económico para las Mujeres? Estamos trabajando, por ejemplo, todo el tema de uniformes, los alimentos casi siempre son las mujeres las que lo suplen, las actividades que hacemos, y recientemente estaba hablando porque vamos a mandar una persona nuestra a las oficinas de compra y contrataciones, y vamos a entrenarlo, y vamos a dedicar un espacio en las oficinas del ayuntamiento para que todos los hombres y mujeres, especialmente las mujeres, puedan tener desde allá todas las facilidades para ser proveedor del Estado. Excelente. Es decir, usted estaría habilitando una oficina de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, una extensión más bien para que las mujeres y hombres de San Juan de la Maguana y zonas alerañas puedan depositar sus expedientes ahí y puedan tener facilidades para obtener su registro de proveedor. Su registro de proveedor. Así es. Así mismo. Así como también, sobre todo en el presupuesto participativo, somos parte del SISMAC, y hay un renglón donde prácticamente es casi obligatorio que tenemos que trabajar con las mujeres. Importantísimo todo lo que está haciendo el presidente Danilo Medina y la Dirección de Compras y Contrataciones sobre el tema de mujeres y mis pibes. Y es importante que en los pueblos las mujeres realmente se empoderen, vean que pueden y empiecen. Es que a veces las mujeres tenemos mucho miedo de fracasar en el negocio, fracasar en la candidatura, y nosotros no podemos tener tanto miedo. Hay que lanzarse igual como lo han hecho otros. Arquitecta, ¿alguna otra recomendación a las mujeres dominicanas al conmemorarse en estos días el Día Internacional de la Mujer? Bueno, lo primero, las mujeres felices, empoderadas, guerreras. A veces ellos relado y que si le siguen poniendo a uno un lacito y una mariposita que así no vamos a llegar a ninguna parte. Mentira, pero es importante. La mujer tiene un arma muy poderosa, que yo digo que es la más grande, que es el amor, es la ternura, con que podemos manejar todas las situaciones, pero nosotras no podemos ceder los espacios. Yo a veces llego a un lugar y si hay una persona que tiene mi silla, no entro. Y eso parece simple, pero no es simple. Yo digo, hasta que no me den mi silla, no voy. Entonces las mujeres peleen por su espacio. No hay que aruñarse, pero hay que defender ese espacio. Trabajen mucho, armen sus planchas una con otra, piensen en su territorio. ¿Qué van a elegir? A regidora, ¿qué importa que ustedes no hayan hecho política? ¿Ha hecho un trabajo social? Aspire. Hay una cosa que yo digo, y lo viví en la alcaldía. Muchas veces los partidos políticos, los políticos, nos vemos combinados a armar nuestro gabinete con la gente que estaba muy cerca. Y normalmente las mujeres no están muy cerca. Las mujeres seguimos cocinando, fregando, que la tarea... Entonces hay que dividir un poco y dejar al marido trabajando, atendiendo la tarea de los niños y los quehaceres del hogar y dedicarse un poco más a perseguir sueños. Y dentro de la política es fundamental. Y un llamado al presidente de la República y a todo el Estado Dominicano. Si nosotras las mujeres no tenemos participación en los cargos políticos, tenemos muy pocas oportunidades. Cuando tú ves, si yo hoy me siento y analizo todos los senadores y todos los diputados, el 90% de ellos tuvo en alguna oportunidad un cargo público. Sin embargo, las mujeres no estamos ahí. Cuando yo leo un millón de decretos y leo tres mujeres, me da mucha pena. Hay instituciones donde habían tres mujeres y pasa a estar tres hombres. Así no podemos llegar. Es muy bonito el 17 de mayo agradecerle a las mujeres porque se levantaron temprano y votaron en mayoría. Sin embargo, qué penoso es no vernos en los decretos. Muchísimas gracias, arquitecta. Buen viaje hacia su querida provincia de San Juan de la Maguana. Tenemos un compromiso para usted que es una siguiente entrevista, pero en el estudio para compartir con los amigos televidentes. Señores, gracias por acompañarnos. Y a ustedes, por favor, nos queda una invitada más. Una invitada especial, mujer y alcaldesa, líder de su municipio. Originalmente incursionamos vendiéndole a las empresas privadas, pero luego, viendo las oportunidades que se están ofreciendo en el sector público, entonces incursionamos también a venderle al Estado. Participar en las licitaciones y en los programas de formación que da la DGSP, eso nos ha facilitado, primero, tener mejor dominio de todos los requisitos que debo de cumplir como suplidora del Estado y también cuáles son las facilidades y las necesidades que tienen las instituciones en un momento determinado. El formar parte de los suplidores del Estado me ha permitido que yo crezca, y pueda adquirir o contratar nuevo personal. Y eso facilita que yo contribuya con el crecimiento a nivel social, porque si le doy empleo a más personas, pues más personas pueden tener más ingresos. Si yo pude, tú también. Bien, nos encontramos con Giselle Santana, ella es la alcaldesa del municipio de Bánica, Elías Piña. Ella también ha participado en este evento al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, titulado Mujeres Emprendedoras en la Construcción y Desarrollo Económico. Bienvenida, alcaldesa. Muchísimas gracias. Buenas noches. Sí. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Para mí que de verdad es un gran honor participar en este programa. Nosotros como mujeres, representantes de nuestro municipio, para nosotros hoy marca un antes y un después. Pues ver los reconocimientos que se hicieron el día de hoy a mujeres que durante décadas han trabajado en beneficio de su comunidad, en beneficio de su género, en beneficio de la familia, que son un ejemplo para la nación. Y de verdad que nos sentimos muy orgullosos, muy orgullosos y es un motivo para nosotros seguir trabajando en beneficio de nuestro país y sobre todo de la municipalidad, de la mujer cristiana, ya que son pocas, que ocupamos posiciones, pero cuando Dios manda, Dios respalda. Así es, así es. ¿Cómo se siente una mujer líder en su municipio, pero sobre todo una mujer de iglesia, una mujer que anda tras los caminos del Señor, participar en política? Es bíblico que debemos participar, es bíblico respetar las leyes de la tierra, que debemos de involucrarnos en los procesos, que debemos ser solidarios con nuestra comunidad, ya que la Biblia nos ordena eso. Nosotros, además de ser cristianas, pertenecemos a una organización política y desde muy joven nos hemos interesado por los temas comunitarios, del desarrollo de nuestro pueblo. Yo siempre he tenido algo que aprendí, que lo que hace grande a un ser humano es hacer más personas. Nosotros somos la primera alcaldesa del municipio de Bánica, un municipio histórico con más de 500 años de fundación. Cuando iniciamos el proceso, se aliaron todos los hombres en contra nuestra, para impedir el paso nuestro. Pero vuelvo y reitero que cuando Dios manda, Dios respalda. Y me decían, me pusieron un sobrenombre, el cual no me avergüenzo, y era, ¿para dónde va la faldua? Por esa faldua, una mujer joven, salió de su municipio de Bánica, a los 18 años, a la universidad. Se graduó en la Universidad Pedro Enrique Sureña, mi primera carrera universitaria. Luego me fui a Intec, hice dos maestrías, una en alta gerencia, especialización en finanzas, otra en finanzas corporativas. Luego voy a Funglode con el Instituto Ortega y Gase de Madrid, donde la licenciada Yocasta fue mi profesora. ¡Qué bueno! Alta dirección pública. Nosotros hicimos, nos preparamos académicamente, pero de la mano iban haciendo un trabajo social con nuestro municipio y nuestra provincia. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar en beneficio de los demás 24-7. Y el pueblo sabe agradecer. Y el pueblo, sin uno tener una función ni tener un cargo electivo, uno le da, en nuestro caso, le daba respuesta a sin número de situaciones. Mientras otros dormían, yo siempre estaba despierta, tomando la llamada en caso de emergencia. Nuestra provincia tiene la peculiaridad de que la mayoría de los casos médicos son referidos. Nunca hay ambulancia. Nosotros tenemos el 33% de la población de nuestra provincia es ausente. Siempre pasan casos de emergencia, de fallecimiento. Nunca aparece una ambulancia. Mientras que siempre estaba. Siempre Gisela ha estado. En política y sin política. Porque la cosa para hacerla con amor hay que sentirla. Hay que ponerse en el lugar de los demás. Y decir, yo con una situación así, sin nadie que me pueda socorrer, que me atienda una llamada a esa hora, es muy desesperante. Y por eso nosotros nos sentimos comprometidos con nuestro municipio, sobre todo con la mujer. Nosotros a nuestra llegada al ayuntamiento, llegamos con un equipo de seis mujeres, de las cuales nos sentimos orgullosas, ya que hemos ocupado y nos mantenemos dentro de los cinco mejores ayuntamientos del país, en el posicionamiento del sistema de monitoreo municipal. Y desde nuestra llegada allá, pensamos que era un municipio que se conocía por el desorden, por ser el más pobre del país. Y nosotros desde que llegamos dijimos, esto hay que cambiarlo. Hay que cumplir, hay que darnos a conocer por la buena práctica, por el cumplimiento de las leyes, por ser ejemplo ante los demás. Y ya ese proceso lo hemos agotado. Nosotros somos a nivel nacional un ejemplo de que para hacer las cosas correctas no hay que manejar mucho dinero, ni estar ubicado en una zona céntrica de la ciudad, capital, sino que desde allá nosotros podemos ser ejemplo ante los demás. y que con nuestras buenas prácticas otros ayuntamientos puedan hacer lo mismo. Que la municipalidad cambie, que ya los alcaldes o alcaldesas no nos veamos como administradores de los bienes públicos, que lo utilizamos en beneficio personal y de nuestra familia. Sino que ya las alcaldías son instituciones con transparencia, son instituciones que se exponen al cuestionamiento, no negarse nunca, porque lo que maneja es fondo del pueblo. Y lo que es del pueblo, el pueblo quiere cuenta, rendir cuentas, y que nada sea oculto, sino que con un solo clip te puedas ceder a todo lo que hacemos diariamente, con factura, con transparencia. Hemos habilitado todas las áreas que requiere el sistema de administración municipal, el CISMAR. Entre ellos tenemos, creamos la unidad de compra, ya nosotros creamos nuestro plan anual de compra, y lo estamos ejecutando según nos manda la ley 340-06. ¿Cómo distribuyen ustedes esa riqueza? Y riqueza en el sentido de que las compras y contrataciones públicas son dinero que se pueden utilizar para hacer crecer los negocios de mujeres y hombres en ese municipio. ¿Cómo lo distribuyen ustedes? Porque mencionó hace unos segundos atrás de que Banique era uno de los municipios más pobres, y lo mencionó en término pasado. ¿Cómo lo han hecho ustedes? Digo que, de hecho, el mapa de pobreza sí nos sitúa, pero ya Banique no sé cómo es el municipio más pobre, sino que, además de ser el municipio más pobre, también tiene valor agregado, que tiene instituciones que cumplen, que tienen instituciones que trabajan en el desarrollo de la comunidad, de que hemos avanzado. En un año y seis meses que tenemos allá, el cambio es notable. en nuestro municipio, en cada esquina había un vertedero improvisado, ya eso no existe. Y hemos enseñado a la población que lo que llega al ayuntamiento es para invertir en favor del pueblo, que hay gasto corriente, pero hay gasto de capital. Que lo que es de capital hay que invertirlo en obras de bien para el pueblo, para que le quede a la población. con micro y pequeños empresarios de ahí mismo de la zona. Sí. Nosotros creemos en el comercio local, incluso estamos gestionando instituciones bancarias que se puedan colocar allá para que todo el dinamismo económico se quede dentro del municipio. Excelente. Que en la actualidad tiene que trasladarse a 42 kilómetros para hacer una transacción bancaria. Muy bien. Excelente, excelente. Giselle, para cerrar, la única mujer cristiana notable que ha pasado en el programa en el día de hoy de todas las mujeres líderes que hemos tenido en esta conferencia. Recomendaciones para la mujer joven, para la mujer que quiere emprender y no se atreve, la mujer cristiana que dice o que piensa que porque está en los caminos de Dios en la iglesia eso la limita un poco a ser política por las creencias históricas que tenemos en nuestra sociedad. ¿Cuáles recomendaciones le da Giselle Santana, alcaldesa de Bánica, mujer joven y cristiana? Yo aprendí con un profesor en INTEC Leonel Boden mayor riesgo mayor rentabilidad. La mujer joven debe de prepararse, debe de ir ganándose espacios en base a su crecimiento como persona, demostrando su capacidad, que no tenga límites, nunca uno mismo se limita, no yo no puedo hacer eso, no, debemos estar dispuestos a ser una dama de palacio, pero también una dama de ir a la zona rural y vulnerable, andar en vehículos lujosos, pero también caminar a pie, andar en el burriquito, a que las personas no vean como sus iguales, aunque sí, aunque sí, veamos que en nosotros está la representación que ellos desean. La mujer dominicana siempre nos gusta en su mayoría estar detrás del auditorio, pero no queremos ponernos delante del auditorio. No tengamos temor que somos buenas las mujeres dominicanas, somos trabajadoras y de hecho, cuantas veces yo hago un curso o una capacitación, el 70% de los que estamos recibiendo la enseñanza son mujeres. Entonces, si la mujer está más preparada, si la mujer somos dadora de vida, si somos madres, somos amigas, somos más responsables, ¿por qué mujer no lanzarte? Ser líder en tu comunidad, aglutina en el sector que tú más te guste, si te gusta el deporte, ser una líder en deporte, si te gusta la manualidad, destácate por hacer los mejores diseños, que todo lo que tú hagas tenga tu marca profesional, que si te gusta la labor social, forma una junta de vecinos, asóciate, da participación a la sociedad civil, que lo que no hace grande es darle participación a los demás. Y las mujeres, cuando asumimos una responsabilidad, la hacemos con todo el corazón y el amor. Y cuando hay amor, se puede todo, no tiene barrera ni tiene límite. Yo soy ejemplo de que querer es poder y que cuando se cuenta con Dios, no hay ningún gigante, ningún golea que pueda detenernos. Atrévete, mujer, y recuérdate, mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pensemos en grande, como decía un amigo, ¿por qué si soñar es gratis? ¿Por qué hay que soñar barato o chiquito? Siempre sueña que todo lo que otra persona puede hacer, usted lo puede hacer con la dignidad, la ética y el amor que requiere todo proceso. Giselle, palabras sabias de una mujer muy joven. Señores, de esta forma vamos a la pausa. Giselle, gracias por acompañarnos y por haber tomado un poquito del tiempo antes de partir a Bánica para conversar con las mujeres dominicanas por dirigir esas palabras tan hermosas a la mujer dominicana al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer y por supuesto al público de Transparencia y Gestión. Agradecida de ti, agradecida que estés aquí, agradecida de que nos represente como lo estás haciendo. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y de verdad que nos sentimos honradas y agradecidas. Un programa dedicado a la mujer municipalista, doctora. A la mujer municipalista pero también a la mujer dominicana y a la mujer global. Es decir, es un programa dedicado a la mujer que quiere superarse y sobre todo a los derechos y obligaciones que tienen las mujeres. nosotros decimos los derechos de las mujeres son derechos humanos y como tales tienen que estar en la agenda de toda administración sea pública o privada. Así que este mes vamos a disfrutar de distintos temas vinculados a la mujer y hoy cerramos el día con el tema de las mujeres municipalistas. Doctora, antes de despedirnos los amigos televidentes por el día de hoy cuéntenos cómo se sienta recibir un reconocimiento y ser la principal expositora de este evento en el día de hoy. Muy contenta sobre todo porque cuando tenemos que hablar con las mujeres tenemos obligatoriamente que sacar el tiempo. Para nosotros es punto principal de nuestra agenda el trabajo con la mujer para que pueda hacer de las compras públicas un mecanismo una herramienta para su desarrollo. trabajamos en su empoderamiento y por tanto estar hoy aquí nos resulta muy satisfactorio. Así que a ustedes muchísimas gracias a ustedes felicidades por su reconocimiento y haber sido la principal expositora en el día de hoy un evento de mujeres municipalistas titulado Mujeres Emprendedoras en la Construcción de un Desarrollo Económico hasta la siguiente entrega de Transparencia y Gestión. Gracias.